En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Del Evangelio según San Juan Jesús dijo a sus discípulos, Si el mundo los odia, sepa que antes me ha odiado a mí. Si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya, pero como no son del mundo, sino que yo los elegí y los saqué de él, el mundo los odia. Acuérdense de lo que les dije, el servidor no es más grande que su Señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Si fueron fieles a mi palabra, también serán fieles a la de ustedes. Pero los tratarán así a causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Jesús advierte a sus discípulos de que experimentarán el rechazo de la sociedad y que antes de haber sido menospreciados, inclusive dice el relato, odiados, a Cristo lo despreciaron, lo rechazaron y lo odiaron hasta el punto de eliminarlo en el patibro de la cruz. Y este rechazo tiene que ver en el lenguaje de San Juan con que Cristo y sus discípulos no son del mundo, no siguen los criterios que Francisco el Papa llama de la mundanidad que nos rodea. Y por hablar con la verdad y por poner los valores evangélicos en lo más alto y nunca transarlos ante nada y ante nadie, se ganan los discípulos de ayer y de hoy también el rechazo de la enemistad, inclusive el odio de sus conciudadanos. Pidámosle al Señor que como un signo profético de que nos habita el Espíritu de Dios, sepamos que así como persiguieron al Maestro, también ocurrirá con nosotros. Y todo esto a causa de Jesús. Y lo refrenda en la bienaventuranza cuando dice «Alegrense y regocíjense, si a causa de mi nombre le suceden todas estas cosas». Y damos de la mano de la Virgen hoy en sábado el saber ser fieles a Jesús a una costa de rechazo, de enemistades, del odio de los demás. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya tuviese recibido, te abrázeme uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de la siempre Virgen María les bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.